Que brille el esplendor de tu presencia y su templo de belleza y majestad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con ustedes y con su Espíritu Recibimos en esta Santa Iglesia de las Marías Magdalena Celebrando juntos con Rosmery Gisela Barahona Hernández Démosle un fuerte aplauso La vida es el don más grande que Dios nos ha regalado Tenemos tantos dones cada uno, pero la vida es el más supremo don El segundo pues podría ser la sabiduría El segundo don Y los demás dones del Espíritu que recibimos de Él Todas las personas que han llegado a vivir este encuentro con el Señor En esta tarde les invitamos a vivir con el Señor Esta vida interior a través del acto penitencial Y damosle perdón al Señor Por las veces en que no siempre lo escuchamos Por la desobediencia, por el poco amor Y por cuanto más pecados haberle faltado a Él Decimos todos Yo confieso ante Dios todo poderoso Que ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento para la obra de Dios Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso Reba Santa María siempre dijo A los ángeles y a los santos Que a ustedes hermanos que ella será por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso, rico en misericordia Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida De Dios que quiera que nosotros Que nos habra que quiera Señor en el primer día Señor que en piedra de nosotros Oh, Señor que en piedra Cristo en piedra de nosotros Que en nosotros te quiera Cristo en piedra de nosotros Señor que en nosotros te quiera Llegó el momento de adorar a Dios Padre Todopoderoso Por medio de la alabanza que glorifica su nombre Cantamos a una sola voz con alegría y gozo el himno de gloria Gloria al Señor, Gloria al Señor Al Padre y Madre creador Gloria al Señor, Gloria al Señor Al Padre y Madre formador Gloria, Gloria le damos al Padre Padre y Madre de vida y amor Gloria, Gloria al Señor de los cielos Por la obra de la creación Gloria al Señor, Gloria al Señor Al Padre y Madre creador Gloria al Señor, Gloria al Señor Al Padre y Madre creador Gloria, Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Al Padre y Madre creador Gloria, Gloria al Señor 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 Mujeres a vivir como hijos de Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, al Padre y mal de creador. Gloria al Señor, gloria al Señor, al Padre y mal de creador. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo. Y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos enseña cómo un pueblo se convirtió por la profecía de un profeta que fue enviado por Dios. Lectura de la profecía de Jonás En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jonás, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Nínive, creyeron en Dios los nimiditas, proclamaron el ayuno y se hicieron de saco, grandes y pequeños. Y dio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Y la palabra, Señor. Junto al salmista, invocamos el nombre de Dios para que guíe nuestro camino, diciendo, Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tu senda, haz que camine con lealtad. Enséñame, Señor, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hazte caminar a los humildes con rectitud. Enseña tu camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. San Pablo nos instruye para que sirvamos a Dios de la mejor manera y actuemos de acuerdo a su palabra en el tiempo que corresponde. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no lo tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. San Marcos nos presenta cómo Jesús comenzó su ministerio y quiénes fueron sus primeros elegidos para anunciar su reino. En pie para recibir el Santo Evangelio. Aleluya, Señor, Aleluya, Señor. Aleluya, Señor, Aleluya. Aleluya, Señor, Aleluya, Señor, Aleluya. El Dios del amor es mi salvador, en mi alma te alabia, Aleluya. Aleluya, Señor, Aleluya, Señor, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Señor, Aleluya. Aleluya, Señor, Aleluya. Aleluya, Señor, Aleluya. Aleluya, Señor, Aleluya, Señor, Aleluya. Aleluya. En el Dios del amor es mi salvador, en mi alma te alabia, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Señor, Aleluya. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galicia a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto a la bodega de Galilea, yo a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el comó en el lago. Después, les dijo, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo del Jebedeo, a su hermano Juan, que estaba en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre, Jebedeo, en la barca con los colmaneros y se marcharon con él. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y estamos estudiando la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Estamos también inclinados ya del primer mes del año 2024. Y las lecturas que tenemos son lecturas que pareciera que nos están anunciando ya el tiempo de la cuarema, pero aún todavía falta un poco. El día del amor y la amistad es miércoles y es de ceniza. Así que por andar, nos van a poner la ceniza, por andar con la amistad con Jesús, ¿verdad? Por andar de amigos de Jesús, nos van a poner la ceniza en toda la iglesia, porque es miércoles de ceniza. Para celebrar en este día tercero del tiempo ordinario, creo que de las lecturas propicias para estos 15 años que hemos venido a vivir y compartir con Romero y Gisela algunas frases del texto del Salmo 24 Señor, enséñame tus caminos Es un estribillo muy especial Enséñame tus caminos es quererle decir al Señor Que en el trayecto de la vida Venga Él indicando, por aquí vengase Muchacha, por aquí vengase Muchacha, ¿verdad? Como que Jesús diga, por aquí vengase muchacha No que me voy a ir por un camino que no es el del Señor Instruyeme en tus sendas Las sendas es la vida que nosotros llevamos Y las instrucciones, pues ojalá que lo que vamos aprendiendo sea edificante Porque hay aprendizajes que no edifican Que no construyen Pero esperamos Romero y Gisela que venir a la iglesia, darle gracias a Dios Haya compromiso con el Señor, ¿verdad? Te decirle Señor, quiero ir por el camino recto, ayúdame Te necesito, acompáñame Haz que camine con lealtad, dice el Salmo 24 Muy bonita esta estribillo también Haz que camine con lealtad, esto quiere decir No traicionar ni a la familia, ni a los amigos, ni a la iglesia, ni a Dios Haz que camine en lealtad La lealtad que a veces la perdemos nosotros Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Recuerda Señor Que tu ternura y tu misericordia son eternas Entonces como que el salmista Está haciendo un diálogo con el Señor Señor Tú eres bueno siempre No creo que no me eches la mano Echame la mano Señor Ayúdame Acuérdate de mí Con misericordia El Señor no es como nosotros Que a veces cuando nos hacen un mal Hasta señalamos, ¿verdad? Esta me la vas a pagar, dice uno, ¿verdad? Ojalá que el corazón de ustedes no diga eso Porque esta me la vas a pagar Son frases de venganza Ojalá que aquí en las Marías No estén utilizando frases de venganza En el corazón de ninguno Porque la venganza No construye para nada Ni hacia nosotros Ni hacia los demás Con ninguna persona ¿Verdad? La venganza no es buena Más del alma y la envenena Como la envidia también Es una carcoma Que se va corriendo En el corazón de nosotros El Señor es bueno Y es recto La bondad de Dios La podemos encontrar En cada momento En cada momento de nuestra vida Se están anunciando Muchas Brotes de enfermedades Como virus, ¿verdad? En diferentes lugares del mundo Y hemos pasado Ese COVID-19 Que nos dejó bastante Con inconsistencia ¿Verdad? En nuestros cuerpos Algunos no han quedado Tan fuertes después del COVID-19 Han pasado enfermedades Grandes ¿Verdad? Y No ha sido tan fácil Estas realidades Que hemos estado viviendo La humanidad Bien difícil Triste La gente Cuando va Al cementerio Y ni le dejaban Enterrar A la familia Solo Creo que dos o tres Iban a hacer La sepultura Y que nadie Se acercara Imagínense Muy tembito Enseña El camino A los pecadores El pecado Va caminando Con nosotros Desde el momento De la De ser engendrados Ahí ya Se lleva El pecado Original Que Se puede entender También Como un pecado De la desobediencia A Dios Y enseña El camino A los pecadores El camino Jesús Se define Yo soy el camino Y la verdad Y la vida El camino Entonces Tener Claro Quien es Jesús Pues ya Podemos Ir Tras El Sabemos Que el Es el camino Hacer Hacer caminar A los humildes Con rectitud A veces se confunde La pobreza Con la humildad Una Un pobre Puede hacer que si sea humilde Pero no lo siempre es Es decir Una persona Que quizá no tiene casa O quizás es un mendigo Pueda hacer Porque está A su máxima expresión La pobreza ¿Verdad? O la miseria Podríamos decir Hay un sufrimiento Humano Del que El Señor También nos invita A ser compasivos La compasión Es que el corazón Mío Siente el dolor De la otra persona Esa es la compasión A veces uno No logra entender Ser compasivo Si ¿Qué es compasión? El hermano Está sufriendo Voy a ir a verlo Eso ya es compasión Y que Hay que sacarlo A Magdalena Bueno Veamos Cómo sacamos Un billetito Para ponerlo En un mototaxi Ahora está fácil Lo ponemos En un mototaxi Y que vaya alguien Que lo vea Está fácil O sea Esa es la compasión No es que pobrecito Ay no Que lástima me da Nada de lástima Que no le dé lástima Por nada O sea Metas el billetito A la bolsa Y vamos con el mototaxi Y ahí se muestra La compasión Porque usted Está sintiendo Estoy sintiendo el dolor Y quiero que El hermano Mi hermano No No sienta Dolor La humildad Desde el Salmo 24 Fue un trabajo Que nosotros Debemos como cristianos Ofrecer La juventud Romeric Gisela Usted Tiene que trabajar La humildad La humildad Es Una virtud Cardinal De no es que nosotros Hemos recibido En la doctrina De la iglesia católica Nosotros tenemos Un documento Algunos de ustedes Aquí en la maría Tienen el catecismo De la iglesia Católica Vayan ustedes Al catecismo De la iglesia católica Y busquen en el glosario La virtud De la humildad Y ahí nos va a ir Desarrollando Pensamientos Y nos va a hacer Concordancia Con la Biblia Y vamos a ir aprendiendo Y a poco Ustedes habrán Han caminado A chuña En la casa ¿Verdad? Una vez se va Caminando a chuña Ya es De esa realidad Es que viene La palabra Humildad Del caminar A chuña Porque El humus La planta Del pie Se pone De mecharse Un poquitito Les decía Que la palabra Humildad Viene de humus ¿Verdad? Que es como Lo que Cuando uno Se sostiene Con Con nuestra planta Del pie A la tierra Completamente El humus ¿Verdad? Y la humildad Es contrario A la soberbia Romerí Usted Tiene que Trabajar fuerte Si el Salmo de ahora Enseña Su camino A los humildes Entonces Hay que trabajar La humildad Porque a veces Uno de joven Cuando están Ustedes así Si viene la mamá Y le aconsejan Es posible Que usted se ve Nomás Porque a veces Hay soberbia ¿Verdad? Hay que trabajar La soberbia Nosotros todos Los cristianos Porque la soberbia Es el primer pecado Capital Y hay que Trabajarlo Porque ¿Qué me hace La soberbia? Me hace Sordo La soberbia Me hace Necio Y la La soberbia Me hace Cruel Me hace Insultar ¿Verdad? No La soberbia No me hace O no me deja Que yo Escuche Y dejarme Ayudar Por alguien Que Que está pensando En algo bueno Conmigo La soberbia Me hace Violento Y con Las palabras También hay que Tener cuidado Porque a veces Uno Puede decir Palabras Desedificantes Y puede Herir Al corazón De la persona Humana El Señor Es bueno Y es recto Si uno Analiza La persona De Jesús Toda su historia Nació en un Pesebre Pobre Y humilde Con frío Su papá Su mamá Quizás le echaron Algún pañalito Por ahí Y sufrió Persecuciones Desde temprano Y gracias a Dios Que el ángel Del Señor Siempre estuvo ahí Que lo pudo liberar Creció Y siempre fue Perseguido En el corazón De Dios No había venganza En el corazón De Dios No hay Esa frase Que uno A veces dice Esta me la vas A pagar En el corazón No En el corazón De Dios No está Esa frase Esta me la vas A pagar No El Señor El Señor Tiene Su bondad Es infinitamente Eterna Y no nos cuentan Nuestros delitos Cuando el Señor Uno de nosotros Se aparta de él Claro que sí El Señor Se va Digo Como entristecer Decir Mire La gente de las Marías Se está apartando De Dios Pero no por eso El Señor Va a decir Que se condenen Los de las Marías No Le puede decir Jonás A los ninivitas Ninivitas Si ustedes No se Arrepienten Van a ser Aniquilados En cuarenta días Dice que Los ninivitas Le creyeron A Jonás Y se pusieron A hacer Ayuno Y oración Y Practicaron Practicaron La conversión De la vida Entonces Nuestro Padre Celestial Vio La ciudad De Nínive Que se había Convertido Que había dejado El modo de pecar Y entonces El Señor Nuestro Dios Le dijo No la vamos A condenar Y no la destruyó Y entonces Jonás Se enojó un poco ¿Por qué me hiciste Hacer el ridículo? Si me mandaste A que dijera En cuarenta días Se van a destruir Ya pasaron cuarenta Y nos las ha mandado Destruir Señor le dijo ¿Cómo voy a destruir Si todos se han Escuchado? ¿Han escuchado? Se arrepintieron Y se volvieron A Dios Así que Es lo que el Señor Quiere de nosotros Que nos arrepintamos No vengamos Hacia Él En el tiempo de Jesús Cuando En el mar de Galilea Caminaba Ahí estaban Los pescadores Los fue llamando El Señor Me está llamando Y lo está llamando A cada uno Nos llama Por nuestro nombre Como a Santiago Como a Juan Como a Andrés Señor nos llama Y nos llama Para ser pescadores La pesca Pues yo creo Que celebrarle Los 15 años Podría ser Una atarraya Porque la gente Viene Y viene a escuchar Palabra de Dios Y los que vinieron A escuchar Palabra de Dios El Señor Ya les tiró La atarraya Traten de seguir Viniendo a la misa Porque algunos Puede hacer Que no estén Viniendo a misa Y si son perseverantes Persevere Eso es lo que les toca hacer Persevere Venir conmigo Y os haré Pescadores de hombres Dice el Señor Inmediatamente Dejaron las redes Y los siguieron El discipulado Con Jesús No es tan fácil Pero En este domingo Que estamos En esta tarde Aquí en las Marías Pidamos al Señor Ser Ser Discípulo Y el discípulo Se deje enseñar Y como vamos a aprender Leamos la palabra Hermanos Que cuesta A veces nosotros En la iglesia Tenemos mucha pereza Para la lectura De la palabra De Dios Alguien me dijo Hace poco Estoy leyendo La Biblia Todos los días Y ustedes La están leyendo Todos los días Ojalá que sí Muy bien Todos los días Yo los invito A que sí Seamos Porque la Biblia Es como la red Que se extiende Y más cuando usted Diga Vénganse cipotes En la casa Ustedes Papá o mamá Díganle a los cipotes Vénganse Lávesen las manos Séquense las manos Y vamos a Aquí está la palabra De Dios Si son pequeñones Entre el segundo grado Ya saben leer Venga a leer aquí Y al final Dice palabra de Dios Bendica usted Después ya cuando Están en tercero En cuarto Ya muchos son Bien despabilados Como decimos Y aprenden Y luego Se hacen amigos De la palabra Porque el espíritu Da vida La carne Para nada Aprovecha Dice la palabra de Dios Entonces Certifiquemos Este El camino Con Dios A nuestro lado Sea nuestro compañero De viaje A mí no va Versinarse Orar Comendarse al Señor Que nos guíe ¿Verdad? Invitar a la comadre Que ya día no viene Y le dijo Mire comadre Usted dijo que iba a ayudar Ya no viene a la iglesia Tírele la atarraya A la comadre A la comadre Que ya no viene Tírele un atarrayazo ¿Verdad? Que es invitarlo Es ser como A la atarraya Cuando usted lo invita Como cuando alguien Va a pescar Algunos de ustedes Han de ser buenos Pescadores Porque los pescadores Que son buenos Ahí en el En el río de Otoro Me encontré Un pescador Que bárbaro Tenía una atarraya Tan grande Y como era grandote La tiraba como pedrada Y se iba así Que espectáculo Que es así Yo no lo puedo hacer Me puedo ver Claro Entonces Hay gente Que tiene talento Para la pesca Y ustedes Que vienen a la iglesia También deben de tener Talento Para atraer A otras personas Hacia Cristo Y que juntos Edifiquemos En esta iglesia Que la ha fundado Nos ponemos en pie Vamos a cantar El credo Lo saben Bueno Total Tu vaso Todo Y Todo Tro tambien Traje Todo 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 Quote Tu E Tu Te Te Quote ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!